hola amigos qué tal cómo estáis bueno a la vista hasta que yo vengo hecha un pollico acabo de venir de comprar y vengo a enseñaros qué es lo que he comprado sólo iba a por una dos tres cositas ahora veis todo todo lo que he comprado bueno para los que no me conozcáis mi nombre es sonia si es la primera vez que entras en mi canal y después de ver este vídeo te gusta ya sabes aquí abajo suscríbete dale a la campanita y youtube te informará cada vez que suba un nuevo vídeo y por favor si te gusta el vídeo apóyame con un like bueno ya me dejo de historias que ahora os voy a enseñar que es por ahí está clon y ven clon y mirad aquí está mi club y mirad cómo ha crecido está enorme 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 es guapo guapo y es más bueno que el pan bueno que me disperso voy a enseñaros qué es lo que he comprado como os he dicho antes la verdad que iba por tres cositas que como veréis no me he traído sólo eso aquí está la cuenta y bueno pues voy a empezar voy a coger mis gafitas para ir enseñando os llevo el pelo empapado pero empapado no sabéis el calor que hace aquí bueno y voy a ir enseñando os vale venga primero sale esto por aquí yogures griegos pero los yogures griegos de avellana y cacao vale en los yogures griegos han subido un poquito de precio esto está jugando por ahí yo creo que está viendo a la gata y por eso está él por ahí por aquí bueno y su precio ahora es de donde está griego de avellana 1 con 75 vale bueno sale eso por ahí voy a enseñaros primero lo que tengo de nevera y así puedo ya guardarlo y continuar con el resto vale luego también cogí estos yogures bífidus de jengibre cremosos vale que son estos de aquí y estos que me han costado 1 con 10 me ha costado vale 1 con 10 que te pasa que te pasa y te vas a subir arriba hoy no sé qué le pasa algo habrá por ahí que le ha llamado la atención a veces se pone a cazar moscas y cositas así seguro que es por eso porque hay una por aquí dando vueltas bueno como os digo los bífidos 1 con 10 que más sale de neverita bueno también he guardado allí que no os lo he enseñado porque esto lo he sacado nada más llegar la bolsita de arroz que vienen seis bolsitas individuales dentro de arroz precocinado y el precio del arroz precocido es de un euro con 80 vale eso ya está en el congelador y ahora pues ya os digo que voy a enseñaros todo lo demás que ha ido cayendo bueno por aquí sale vamos a ver esto que lo tengo que llevar para la nevera que es este tipo de pollo estas bandejitas de pollo aquí he cogido 22 bandejitas de pollo y estos son muslos deshuesados con piel que no están nada mal de precio dentro de la subida y todo esto mira esta vale 2 euros con 50 y está 2 con 45 esto está buenísimo pero buenísimo hecho a la plancha con un poquito de aceite de oliva y sal no sabes lo que comes aunque sea pollo está buenísimo y luego también cogí media docena de huevos que los huevos sí que han subido la verdad que sí tanto los grandes como los medianos como todos los huevos han subido y los huevos son 12 huevos medianos a un euro con 95 vale bueno también me quedaba esto por aquí que es de nevera que son estas lonchitas suaves de queso de 30 unidades su precio es de 2 euros con 30 y dice que pesan 555 gramos vale esto está muy bien pues para salir del paso para hacerte un sándwich para hacerte un bocata caliente para mil historias nunca está de más yo he ido a colocar todo lo que tenía que colocar en la nevera y voy a continuar con el resto de la compra que deciros que este vídeo lo he hecho porque más de una vez me habéis dicho que os gustaría ver vídeos pues de compras o lo que sea no entonces no pensaba hacerlo pero como este fin de semana no os he subido vídeo porque he tenido gente en casa y tal y no he tenido tiempo la verdad que lo lamento un montón no he tenido tiempo he decidido haceros este vídeo a ver qué tal os parece y si os gusta ya sabéis apoyarme con un like vale bueno voy a continuar con la compra como os digo que más aparece por aquí bueno pues aparece este paquetito de bolsas de basura de 30 litros huele muy bien son perfumadas y su precio es de esperar un segundo porque lo he visto antes por aquí no sé si oiréis mucho jaleo o no lo oiréis me lo podéis dejar en comentarios porque están haciendo las fiestas del barrio aquí detrás en la plaza que hay detrás de mi casa igual yo lo estoy oyendo no sé si vosotros lo oiréis si es así os pido disculpas y bueno ya lo encontrado después de tanto mirar un euro con 70 vale traen 20 unidades creo que también han subido de precio pero es lo que hay que más sale por aquí bueno un bote esto es lo que pasa por ir mirando pasillo por pasillo porque si vas a lo que vas compras lo que tienes que comprar y te largas no compras nada más pero al final agua no ya que estoy a bueno ya que estoy bueno un bote de tomate triturado la verdad que está bastante bien para ser de la marca hacendado hay otros que están muy bien pero este no es muy líquido está triturado como a mí me gusta y este vale un 0 con 85 vale es de medio kilo no es de 800 gramos o sea que no está nada mal el precio vale y también cogí un bote de tomate frito de la misma marca del hacendado pues precisamente por si quiero hacer a perdón me he equivocado el tomate frito vale 0 con 85 y el tomate triturado 0 con 73 me he confundido vale bueno tomate frito este yo siempre solía comprar el de solís hasta que empecé a probar este hombre no es igual pero no está nada mal vale bueno pues también cogí esto que más también cogí pasta me encantan los fideos de allí son de paquetes de medio kilo estos fideos que son así no sé si se apreciará bien si se ve bien ahí veis que son así como así como garfios pequeñitos como bueno es de medio kilo dice que se hacen al dente en 4 minutos sin cocción suave 6 minutos me gusta mucho yo lo suelo hacer con conejo vale suelo hacer fideos con conejos y me gusta un montón a cuánto estaba esto el pideua curva a 0 78 y ahora os voy a enseñar los macarrones finos que me encantan que son los que yo cojo cuando voy allí sólo los veo allí no los he visto en otro sitio porque si no los cogería los macarrones finos están a 0 77 cada uno y he cogido dos paquetitos veis que son más chiquititos así para que no moleste a la vista y están súper súper bien también son de medio kilo 6 minutos cocción al dente y 8 para que sea una cocción suave bueno pues también está súper bien y además ya os digo son pequeñitos y a mí me gustan más los cuando hago pasta boloñesa o pasta carbonara tal me suele gustar más así que no el macarrón que es más grande pero sobre gustos no hay nada bueno a ver qué más va a haber por aquí también cogí este pan de pita mirad nos encanta el pan de pita mi marido los hace súper súper los tuesta un poquito los abre y les pone pues yo que sé carne picada con persona la carne picada con luego tomate cebolla queso etcétera 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 vamos si te re que te chupeterreas los dedillos y el pan de pita vale un euro con 35 y vienen seis unidades vale no está nada mal lo puedes hacer tanto en tostadora como en sartén o ponerlo así normal y corriente es un pan de pita precocido vale ahí lo indica que es precocido bueno pues ya os he dicho también el precio y qué más bueno luego también ya que pasé por la parte de las bebidas pues me traje dos gaseosas de la marca del hacendado que las dos gaseosas cada una vale 0 35 esto creo que sigue al mismo precio que estaba antes si no voy mal si lo sabéis dejádmelo en comentarios yo creo que sí que sigue al mismo precio lo mismo que esto que también me gusta mucho el té de limón 0% azúcares de litro y medio igual que la gaseosa y el té con limón está a 0 75 cada una y creo que no ha subido el precio no estoy muy convencida pero y qué más bueno luego también de bebida cogí estoy meneándome mucho porque tengo todo esto lleno cogí esto para mi hijo mayor que le encanta la horchata de chufa no pensaba cogerla pero la vi en la línea de cajas la verdad y como sé que le encanta no lo siguiente digo venga va he traído dos tengo por ahí la otra y la horchata valía cada una 0 95 vale también está bastante bien y pues vamos a ver ahora ya voy a empezar con voy a dejar para el final lo que tenía que haber ido a comprar todo lo que os estoy enseñando hasta ahora no tendría que haberlo comprado oye pero ya sabéis empiezas empieza pasillo por pasillo la días bueno en el pase en el primer perdón en el primer pasillo que es lo que compré como no el de frambuesa de allí del mercadona es que huele de bien me encanta como huele y la verdad que como ya os he dicho en varias ocasiones tiene una durabilidad que para mí está súper súper bien puedes reciclar también el tapón aquí te viene todo indicado ahí te viene el tema de las varillas si quieres más o menos intensidad ponerle más o menos varillas y esto que me ha costado a ver si lo encuentro varitas frambuesa 2 euros con 20 tiene 40 mililitros y la verdad que por el precio la durabilidad y cómo es que encima el bote también es monillo que no está mal me gusta mucho es una de las cosas del mercadona que me gustan mucho igual que hay otras muchas que han dejado de gustarme esto me gusta mucho que más he cogido bueno este no lo he probado lo voy a chuflar aquí a ver qué tal he cogido un ambientador yo suelo tener ya os lo he dicho en varias ocasiones suelo tener uno en el baño pues a veces uno tiene que hacer sus necesidades y detrás tiene que ir el otro bueno pues y ahí no ha pasado nada vale y compré este ambientador de la marca bosque verde que tiene 300 mililitros efecto inmediato y dice que neutraliza los malos olores no yo no lo había visto este yo creo que este es nuevo yo que utilizaba era el de frambuesa que me gusta bastante pero este no sé voy a ver pues no está mal pero no sé qué deciros es súper súper suavecito o a mí me parece súper suave bueno no sé será cuestión de probarlo allí en un sitio más cerrado a ver qué olorcito queda después pero esto a ver qué precio tiene ambientador spray un euro con 10 vale bueno los hay más baratos pero he querido probar este nuevo que no lo he probado ya que estaba bueno pues me pasé por la parte de perfumería no y al final que hice bueno pues acabé cogiendo un tinte y esta vez voy a probar este de aquí espero que lo veáis bien que la cámara se enfoque bien este es el 6.35 marrón caramelo es un color permanente lleva aceite naturales y colágeno vale y aquí te indica pues según tu color de pelo como te quedaría vale yo creo que me va a ir bien esta marca me gusta bastante he utilizado tanto esta como los otros que vienen así en verde que son sin como ponía sin ahí sin amoníaco jolín que no me salía sin amoníaco pero bueno he cogido este que lo quiero probar y cuál es su precio color 635 3 con 90 vale este 3 euros con 90 ya que estaba por allí como no bueno pues he cogido esto esto que me encanta que me gusta muchísimo y lo utilizo mucho tanto yo como mi hija bueno he cogido este en color chocolate para mí y he cogido este en color violín para mi hija esto como sabéis son unas mascarillas con chia oil pone aquí vale ya os he hablado en más de una ocasión de ello tiene 60 mililitros duran 12 meses después de abiertos y lo puedes utilizar directamente sobre tu cabello o porque aquí voy a abrir uno para que lo veáis veis viene con este tipo de tapón que hay simplemente abres esta pestañita de aquí y luego utilizas lo que necesites utilizar y lo vuelves a cerrar yo suelo mezclarlo con el champú a no ser que vea que bueno pues ya tengo mucha cana o he perdido mucho el color y tal entonces ya me lo pongo directamente vale y tiene para bastantes usos no es de un solo uso o sea que vamos me encanta ya os digo que tanto yo como mi hija lo usamos bastante tanto mi hija como yo el burro delante para que no se espante de verdad bueno y esto que me costó a ver si lo encuentro mascarilla reviva choco o violín 2 con 10 cada una vale bueno qué más cogí bueno pues ya os digo en la perfumería sabéis que os enseñe dos en un anterior vídeo ahora no recuerdo sé que uno era el rosa el otro no recuerdo cuál es bueno los únicos que vi en este momento fueron este este pone bueno son de la marca flor de mayo o de perfume sabéis que no duran mucho que son más bien para ponértelo y en dos o tres horitas ya prácticamente no te huele pero bueno están bastante bien este es el glace amarillo mira que si son los mismos está bastante bien pero el que más me ha gustado ha sido este el bilobet este de aquí además lo que es el botecito está súper súper mono para llevar en el bolso te saca de un apuro rápido hay que bien huele es de mi estilo es dulce queda un olorcito un poquito intenso pero no de esto que te asfixies bueno a mí me gusta pero ya sabemos que sobre gustos no hay nada escrito y cada botellita de estas valía un euro con 60 de ahí a que bueno la primera vez que fui cogidos ahora he cogido los otros dos no te da pereza ahora os voy a enseñar realmente a por qué iba yo al mercadona vale que pasé nada más salir de trabajar digo es un momento entro y salgo sí sí entro y salgo por menos mal iba a por chuches para mi perro sí para mi perro que son estas de aquí que son de gato vale porque las que yo le compré de perro no le gustan son más gorditas y me imagino que el sabor es más intenso ya me lo habían dicho en varios sitios en los que compro el pienso para él que si se come el pienso de la gata que no hay ningún problema porque es que el pienso de los gatos es más sabroso que el de los perros no pero bueno me imagino que con esto pasará lo mismo esto es sin cereales sin gluten trae 10 unidades de 5 gramos cada una es de la marca compi y bueno también le doy a la gata evidentemente y este es de pescado fresco y este es de carne fresca vale el amarillo pues ya os digo que pone de carne fresca pollo e hígado el amarillo vale y el otro dice que es de pescado que es salmón y merluza vale salmón y merluza pollo y hígado bueno pues esto por aquí y que valen las barritas esto es verdad que lo he encontrado en más sitios pero bueno digo venga va se lo llevo un euro con 20 vale y luego para mi gata he comprado esto que le encanta que son unos bocaditos rellenos de salmón vale es esto de aquí mirad son pequeñitos como bocaditos tal cual son snacks rellenos con salmón y malta para que expulsen las bolitas de pelo y todo esto también es de la marca compi y tiene 70 gramos vale y aquí te dice relleno cremoso y que controla las bolas de pelo no tiene azúcar sin azúcares añadidos y tiene ya os he dicho creo que lo he dicho omega 3 y tiene 70 gramos vale aquí te dice que te aconseja para darle según el peso del gato vale si tiene 2 kilos 8 si tiene 4 kilos 12 si tiene 6 kilos 16 o sea que bueno pues esto que sale por aquí y esto que me ha costado un euro con cinco lo he dicho no lo he dicho bueno es igual lo vuelvo a decir vale pues esto otra de las cosas que iba a comprar el café en cápsulas que me encanta que es este de aquí de la marca llegó el pelo un papado de la marca ristretto vale que me encanta son de aluminio han cambiado el formato hace poco trae 20 cápsulas de 20 gramos cada una no 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 perdón trae 106 gramos ya me 20 gramos donde voy loca con 20 cápsulas cada una de 5,3 gramos vale me gusta mucho la verdad que me gusta mucho es compatible con las máquinas Nespresso y la verdad que suelo comprar este y el descafeinado este es de intensidad 10 me gusta que sea más bien fuertecillo y este costó 3 euros con 40 vale bueno no es muy diferente a los otros precios que puedo encontrar por ahí pero como sabor que yo lo que miro aparte del precio es el sabor es uno de los que más me gustan vale quitado del Nespresso claro evidentemente pues que el Nespresso es carete eh y por último también lo que iba a comprar no sé si os lo he dicho al principio o no pero era esto vale porque ahora empieza a hacer mucho calor como es evidente y por las mañanitas pues muchas veces estando en el trabajo me apetece pues tomarme un té cuál es el problema que el té normalmente se hace con agua caliente y me apetece algo fresquito y me acordé digo ya está digo me voy al mercadona digo que allí tienen estas que se hacen con hielito y son estas dos que os voy a enseñar una es de piña colada y la otra es de frutos rojos vienen 20 bolsitas y es 40 gramos cada uno y esto es mira veis es esto de aquí cómo funciona bueno pues te dice que tienes que hacerlo lo puedes hacer tanto con el agua caliente como con el agua fría en el agua caliente te dice que tiene que estar la la bolsita de 5 a 8 minutos y en el agua fría de 8 a 10 pero esto este no lo he probado el de piña colada no lo he probado veis que ahí viene con lo de mirad aquí con lo del vaso con el hielito pues ahí es que con la luz se refleja no se ve bien bueno pues no sabéis lo que probáis esto me lo he probado yo el verano pasado y está buenísimo además refresca un montón lo pones con hielito te haces un vaso así grande grande con hielo y no sabéis lo que estáis viviendo probarlo probarlo porque vale mucho la pena y esto cuesta de infusión fría piña tanto uno como otro el de frutos rojos y piña colada 1 con 35 ya os digo fijaos bien e iba a por esto a por esto ya por esto o sea no iba por nada más y al final te pones a mirar vas por pasillos que no tienes que ir y al final acabas enganchando y porque elige sonia va que me voy que sólo venía por dos cosas y al final mira tú la broma por cuánto me ha salido pues os lo voy a decir venía por dos cosas y al final cuando me han dicho la cuenta es como en 52 euros con 09 si es que no se puede ir ni a comprar dos cosas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dejádmelo en comentarios y miraré de ir subiendo alguno más de este estilo no sé si os gusta o no os gusta decírmelo vale y no me queda más que despedirme mandaros infinidad de besos desde aquí y espero que nos veamos muy pronto en un próximo vídeo chao